La sangre de mi sangre, mi vida prolongada Que nos hace dar cuenta, que estamos de pasada Decime hermano mío, si no son salvavidas Cuando uno se va hundiendo, en el mar de la vida Es por eso que bonitos, les aplaudimos cosas Que nuestros propios hijos, las vimos de otra forma Es por eso que te canto, que lo siento tan río A los hijos queridos, de mis queridos hijos Por eso hermano mío, como vos yo lo siento Mejor canto de la sangre, aferrarme en el tiempo Me quedaré en la vida, porque Dios lo ha dispuesto A través de los hijos, a través de los nietos Es por eso que los nietos, les aplaudimos cosas Que nuestros propios hijos, las vimos de otra forma Es por eso que te canto, que lo siento tan río A los hijos queridos, de mis queridos hijos Es por eso que te canto, que lo siento tan río A los hijos queridos, de mis queridos hijos